Ahí va otra cuenta quemada Dios mío, esto es un infierno Maldito oro, me ha vuelto a reventar la cuenta ¿Tú qué dices? También, ¿verdad? Dios, voy a tener que abrir otra cuenta con un mono Mira ese, se ha caído y todo al suelo Malditos fundamentales ¡Vamos! Voy a abrir otra cuenta esta vez ¡Lo daré todo! Los ratios buenos Voy a estudiar en Smart Money Trading institucional ¿Verdad que sí? Mira, ya se le ha quitado la pálida ¡Vámonos chicos! Esta vez sí que lo conseguiremos Maldito oro